¿Cuál es la Copa Argentina? Sí, la Copa Argentina no jugamos con todos los que vinimos jugando. Igual casi se lo ganamos. Creo que el empate sobre la obra lo vino anímicamente al equipo. Es un estado de ánimo, como dice Bilardo. Cambié un poco la cabeza, nos reunimos también con los dirigentes. Aclaramos un par de cosas. Estamos todos tirados al lado. Ellos nos apoyaron, nosotros nos apoyamos a ellos. Nos sirvió mucho y se lo estoy en la cancha. En el segundo tiempo jugamos muy bien. Fue un fútbol y ganamos. Cuando se pierde, pasan estas cosas. Son todos los clubes del fútbol argentino por lo menos. Porque estuvimos comprometidos. Porque necesitamos de jugar. Había apoyo cada jugador. Podíamos generar juegos. Nos juntamos a jugar, sobre todo en el segundo tiempo. En esta categoría es muy difícil. Muy difícil jugar todos los meses. La pelota va ahí, se vola mucho por arriba. La cancha no estaba tan mejor incondicionada por la lluvia de ayer. Pero bueno, clavamos el primero. Y después pudimos, se abrieron los espacios y pudimos aprovechar a Nacho. Que la verdad que está en un gran nivel. Espero que es un córner y ni la veo cuando entra. Salto a punto cabeceo, a punto abajo. Ni la vi todavía. La voy a dar por la tela a ver después cómo va. ¡Gracias!